Repaso rápido entonces el tema de los pesos, ¿vale? Vamos a partir de columnas y filas de nuevo, siguiendo con la filosofía de hacer cosas en cuadrícula. Entonces pongo una columna, ¿vale? Sencilla. Y vamos a empezar a ponerle elementos dentro. Por ejemplo, un text, texto 1, entre comillas, siempre los strings, ¿vale? Voy a copiar varios textos, así, 2, 3, ¿vale? Y yo qué sé. Y una box, para que no sea todo eso, que tenga a su vez dentro un text, otros dos text, el 4 y el 5. Y uno va a estar alineado, bueno, el problema aquí es darle un tamaño, no, no es un problema. Vamos, vale, este texto va a estar con un modifier. Aquí, dentro de una box, ¿en qué sitios podemos alinear? ¿Qué opciones tendría? ¿Cuántas opciones tengo de dónde alinear un texto, un elemento dentro de una box? 9. Creo que sí, son 9. Modifier.align, ¿vale? Por el hecho, recordamos lo de siempre, tengo que usar el modifier porque no es lo mismo alinear dentro de un box que dentro de un column que dónde, ¿no? Entonces, align, aquí, me va a dar como opciones alignment center, alignment, bueno, vamos a poner los distintos alignment para empezar. ¿Vale? ¿Y qué me sale en center? Center estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, básicamente. Y luego hay estos que estaría bien probar, pero que no sé muy bien qué hacen. ¿Qué hace esto? Bueno, es que esto es un interfaz. Nada, esto son otras cosas. Entiendo. Vale. ¿Los 9 qué son? Pues básicamente los 9 elementos básicos dentro de un cuadrado, las 4 esquinas, los 4 medios de los lados y el centro. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, os voy a poner una en bottom center, ¿vale? En el centro de la parte de abajo. Bueno, no, para que vamos a mantenerlo en vertical. El orden, quiero decir, de numeral de los textos. Entonces, este lo voy a poner en el bottom center y este lo voy a poner en el top end. ¿Vale? Al final de, a la derecha de la parte de arriba. Y voy a meter también una row. Vale, una row. Y en esta row, pues le vamos a meter otros 3 textos. Venga. Ok. Así. 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Vale. Luego el ejemplo este, ya que estamos, lo añadiré a los ejemplos. A ver si los meto ya en el ejemplo o sin navegación, que pretendía subir. Vamos, o con navegación, digo. Vale. Bueno, de hecho, vemos lo que está pasando ya. A modo de ejemplo, lo que decía antes. Estas alineaciones no valen ahora. Aquí sí que valen, aquí no valen. Mismo número de parámetros, para text y tal, ¿no? Entendemos ya esto. Esto es porque esto es un box scope y esto es un row scope. Y el modifier me sirve precisamente para adaptarme, para basar argumentos dependientes del elemento padre en el que estoy. Lo tenemos claro esto. Bien, entonces, ¿aquí hay alguna alineación que me vaya a valer? Yo creo que no. Si recordamos, un row nos alineaba, nos apilaba las cosas horizontalmente. Recordamos cuando tuvimos ya el problema de intentar poner un text dentro de un row alineado a la derecha. De todas maneras, aquí parece que opciones me salen. Si le pongo start, no. Ya me dice que no. Que me cuenta aquí. Me cuenta este modifier align. No puede ser llamado en este contexto. Vale. No nos vale. Un modifier aquí horizontal. Podríamos poner igual uno vertical. Top end, no. Top. Top sí. Uno vertical sí que podemos. Vale. El texto dentro de la fila, el elemento row puede tener distintas alturas. Y dentro de esas distintas alturas, cada una de las cosas que yo apilo en ellas pueden estar arriba, en el medio o abajo. La alineación vertical sí que me la permite. El alineación horizontal no, porque la definición de row es apilar las cosas horizontalmente. En una column nos pasa al revés. En una column yo puedo dar la alineación, si va hasta la derecha o a la izquierda. Pero no le puedo decir si está arriba o abajo, porque la column ya me dice que una cosa va debajo de la otra. ¿Claro? Bien. Entonces. Vale. Este top le voy a poner 6, 7, 8. Vale. Le voy a poner uno en el centro, que sí que podemos. Alineamos y le voy a... ¿Deberíamos? Center no. Ah, tiene que ser... Este center... ¿Cómo arreglamos? Center no me vale. ¿Por qué no me vale center? En la misma línea de lo que estábamos diciendo. Y este ya lo voy a poner... Button. Button sí que me va a dejar. Y voy a eliminar el último, que con 3 me llega. ¿Cómo arreglo este de center? ¿Alguna idea? Center es algo, es un elemento, es un sitio en el que yo puedo centrar algo en box. Yo cuando pongo algo en center, recordad, en row solo puedo dar alineación vertical, en columnas solo alineación horizontal. ¿Vale? Lo otro son los arrangements. En box puedo hacer las dos cosas. Es más, normalmente necesito poner las dos cosas. Creo que... No sé si puedo hacer esto. Ah, bueno, sí. Top. No, creo que no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Yo en una box no puedo centrar arriba. ¿Arriba dónde? Tiene que ser la indicación vertical y la horizontal. ¿Vale? Centro, por sí. Centro en general significa centro, horizontal y centro, vertical. Las dos cosas. Entonces una box lo tiene. Pero una fila no. Una fila solo va a tener la central verticalmente. Y una fila solo va a centrar horizontalmente. Entonces aquí habrá una variante de esto que debe ser center. Vertically. Que esta es la que me va a valer. Vale. Ahí la tenemos. Bien. Entonces tenemos una... Tenemos el diseño hecho con... Tocando un poco los elementos básicos. Vale. Vamos a... Hago una primera ejecución de esto. A ver si va rápido entonces. Y podemos... En este equipo debería... Vale. No. Ha vuelto los... A veces es un poco random cuál es la que... La aplicación vieja que abre. No lo tengo claro. Vale. Ahí estamos. Vale. ¿Qué observamos aquí? Algo que nos llame la atención. Entendemos el diseño. Primero. Que lo entendamos bien lo que ha pasado. Si es lo que esperabais que pasara o no. Tenemos que ser capaces. Una buena práctica es cualquier código que vayáis a ejecutar. Intentar leer antes. Pensar que va a salir. Y si sale lo que esperábamos. Cualquier elemento que tengamos... Si no le defino otro límite, otro tamaño o así... Va a tener solamente el tamaño necesario para lo que le meto dentro. ¿Vale? Aquí estamos definiendo la interfaz en cuanto a tamaños de abajo arriba. Estamos usando lo que es la fuente por defecto. Son todo text. El elemento más pequeño son los text. Los text tienen un contenido. Bueno, tienen un texto. Estos textos en concreto. Entonces, por ejemplo, el texto... La columna... El primer elemento es directamente un text con texto 1. Y su tamaño es lo suficiente para que lo leamos. Segundo elemento, el texto 2. Tercero elemento, texto 3. Vale. Tres filas sencillas con un texto. Nada sorprendente ahí. Llegamos a la box. Y yo tengo texto 4 y texto 5 que están ahí. Por algún motivo se han superpuesto. ¿Por qué se han superpuesto? Porque dentro de la box esto está alineado al final... O sea, arriba y al final. Y el otro está abajo en el centro. Ya, pero es que las dos cosas caben en el espacio literal para escribir texto algo. Entonces, están superpuestas porque yo no le he dado más tamaño. Yo cuando le estoy diciendo que se alinee arriba dentro de la box y abajo dentro de la box es con respecto al tamaño de la box. Si yo a la box no le he dado un tamaño más grande, él solo tiene el tamaño suficiente para lo que tiene dentro. Que son dos elementos. Los pone juntos. Minimiza la box hasta que caben. Que caben, pero no le he indicado ningún caso que no puedan solaparse. Tened en cuenta, además, que es que va a haber casos en los que al contrario. Va a ser problemático cuando las cosas no se solepan. Estamos acostumbrados. Ahora estamos viendo rows, columns, lo más sencillo. Hacemos todo en cuadrícula. Tú a menudo quieres diseños donde quieres que esta imagen esté un poco superpuesta a la caja de texto. Haciendo el efecto bonito de que está tocando la esquina. Cosas de estas. Y ahí tienes que jugar con este tipo de elementos, ¿vale? Bueno, ahí normalmente ya te vas a algo como ConstrainLightout, ¿vale? Que aún no lo he visto, pero hay un elemento de Compose para hacer cosas tipo ConstrainLightout. Vale. La fila, sin embargo, aquí ya una fila sí que nos da algo que no tiene que ver con el tamaño. Igual que la columna, por defecto ya, su principal función es apilar cosas verticalmente. Y aquí yo no le he indicado de ninguna manera el tamaño de filas ni nada. Pero no se solapan por pertenecer a una columna. En la fila lo mismo. Estos no se solapan por pertenecer a una fila. Claro, hasta aquí. Venga, vamos a intentar a poner... Ahora, digamos que yo quiero expandir esto a lo largo de la pantalla. Vale. Yo lo que quiero es que mis elementos ocupen todo el espacio que puedo. Y aquí, la duda... Bueno, voy a aprovechar que se preguntaba. Vamos a repasar también el tema de los Space Evening y estas vainas. Yo tengo una opción primero, dentro de Column, de meterle aquí... ¿Cómo era? Era con Alignment, ¿no? Alignment, ¿vale? Bueno, que debería... Estoy usando... No estoy siempre usando los Name Arguments, que sería buena práctica. Vale. Esto es Modifier igual a Modifier. Vale. Recordamos. Argumentos nombrados, igual que hago con el Text. Parece que la tendencia es ponerlo siempre. Yo no sé si con el Modifier a veces no se hace porque es tan evidente. Como Modifier siempre empieza por Modifier, aquí me parece redundante. Vale, pero recordamos para qué valía esto, ¿no? Nos permite ponerlas todas en distintos órdenes, etc. Vale. Del mismo modo, aquí tengo un... Ah. ¿Cuál es el atributo de Column para dar alineación? Alignment. Que empecé a escribir yo Alignment muy alegremente. Horizontal Alignment. ¿Por qué? Porque es una columna. Del mismo modo que en Row. Yo aquí puedo poner que esto sea... Horizontal Alignment... Ah, vale. Esto es un Arrangement, sí. Esto, nada. Esto podría ser End, por ejemplo. Alignment.End. Vale. Una alineación horizontal. Seguimos con lo mismo. Yo le pongo esto a Row. Y aquí me da error. ¿Por qué? Porque un Arrow no tiene una alineación horizontal. Tiene una alineación vertical. Vertical Alignment. Igual a... Y Alignment no es vertical. Y da error. Tiene que ser, por ejemplo, que las filas estén todas alineadas. Center. Vertically. De nuevo, ¿vale? Entonces, aquí estoy dando una instrucción general para todas. Cuando yo hago esto, puedo eliminar esto de aquí. Porque este ya no necesito alinearlo. Tengo que alinear los que no se corresponden con la que es la por defecto para todos los elementos hijos. Entonces, puedo cargarme esto. Y debería comportarse igual. Vale. No voy a hacer todas las pruebas. Si luego alguien lo prueba y encuentra algo que no coincida, lo vemos. Esto debería ser idéntico a lo que tenía. Vale. Con esto le doy alineación a todos por defecto. Vale. Otra cosa que puedo hacer y que vimos es los Arrangements. Entonces, igual que tengo Horizontal Alignment, para lo contrario tengo el Vertical Arrangement. ¿Por qué se considera un Arrangement? Hay una diferencia. La alineación horizontal es para donde se van a alinear los elementos hijos de la columna. El Arrangement es cuál es el punto de... Toda la columna, una vez construida, dónde se va a posicionar. Si os fijáis, cuando la ejecutamos aquí, apila verticalmente con el espacio mínimo para los elementos hijos, como decíamos antes, pero me lo pone por defecto todo siempre arriba a la izquierda. Cuando decíamos antes, si va por defecto en el centro o no. Por defecto en Android todo va en el orden de lectura. De arriba a abajo, de izquierda a derecha. ¿Vale? O de Start to End, más bien. Y si yo pongo el Vertical Arrangement en Center, por ejemplo. ¿Vale? O para variar, que en Center ya lo habíamos probado, lo voy a poner en Bottom. ¿Vale? Aquí, si vuelvo a ejecutar... Vamos a ver qué pasa. Con los cambios que hemos hecho. Se entiende, ¿no? ¿Era esto lo esperado o no? Acaba de pasarse aquí abajo. Es lo mismo que tenía antes, pero ahora que está. Antes cada elemento estaba alineado, cada una de las filas estaba alineada a la izquierda. Ahora está alineada a la derecha. ¿Por qué? Por el alignment este de aquí. Y lo que es todo el conjunto se constituye y se pega abajo, porque le puse el Arrangement Button. Por defecto estaba pegado arriba. ¿Sí? ¿Dudas esto? Vale. Seguimos. Entonces, el resto sigue superpuesto y tal, porque no hay espacio para que no se superponga. Y las alineaciones estas siguen todas en el mismo sitio, porque el espacio que tiene RAW es justo para que le quepan. Entonces, no hay espacio a alinear verticalmente. La alineación en el centro, o en Top, o en Bottom, es la misma cuando el tamaño es justo en el que cabe el elemento. Están todos alineados correctamente, solo que no hay espacio para que se note la diferencia. Vale. Ahora, supongamos que, punto primero, yo quiero distribuir, lo que quiero es, en lugar de pegar toda la lista al fondo, lo que quiero es distribuir cada fila homogéneamente a lo largo de la pantalla. Aquí tengo dos interpretaciones de cómo es distribuir homogéneamente. Una es la que ya vimos de los Space, Around, Evenly o Between. No sé si recordamos las diferencias. Hay que conocerlas. Vale. Around es el mismo espacio por arriba y por debajo de cada elemento. Between es entre elementos el mismo espacio. Esto la diferencia es principalmente con el primero y el último. Podemos probar las diferencias. Y Evenly... Bueno, espera. No sé si lo estoy diciendo bien. Evenly... Between... Between es el que no tiene espacios a lo alrededor. Perdón. Es el que el primer elemento está pegado arriba, me parece recordar. Vamos a probarlo. Si no, probar las diferencias. Bueno, tiene mucha complicación esto. Vamos a ver. Vale, ahí lo tenemos. Texto 1, texto 2, texto 3. La box y estos están el mismo espacio entre texto 1 y texto 2 que entre texto 2 y texto 3. El mismo espacio entre todas las filas. Pero ninguno por encima de texto 1 ni ninguno por debajo de la última fila. En cuanto a algo no esté completo. Esto sí que ya es repaso de que tiene que estar completamente claro. Lo que no veáis claro. A mi misma duda la probamos. Vale. Esto debería ya estar claro. ¿Qué pasa si le pongo en vez de Space Between, Space Evenly? Tiene el mismo tamaño para cada una de las filas. No me dices mucho con el mismo tamaño para todas las filas. Se puede interpretar en cualquiera de las opciones que estaba diciendo. Tiene el mismo espacio abajo y arriba y entre las filas que hay. Vale. Más o menos sí. Correcto. El mismo espacio entre texto 1 y texto 2 es el que tengo entre texto 1 y la parte de arriba. Esto es lo que cambia. ¿Vale? ¿Qué me queda? Me queda la otra opción que es Space Around. ¿Recordamos todo lo que es esto? ¿Sabemos qué es esto o no? Sí, me hace como un margen alrededor. Margen podríamos decir que ya lo tenemos. No es una buena explicación esa. Arriba y abajo. Around es que ahora mismo yo tengo el mismo espacio entre texto 1 y texto 2. ¿Vale? Around lo que hace es que tengas el mismo espacio por arriba y por debajo de cada elemento. Esto significa que encima de texto 1 va a haber la mitad que entre texto 1 y texto 2. Porque entre texto 1 y texto 2 hay el mismo que pongo encima de texto 1. Lo voy a tener debajo de texto 1. Y además ese mismo espacio va a estar por encima de texto 2. ¿Se entiende? Pero aquí como no hay otro elemento por arriba, aquí va a haber la mitad solo. ¿Vale? Probamos ya que estamos. Pero fijaos, esto es muy importante. Quizás se entendería, no vendría mal ponerle... Sí, le voy a poner alguno de estos textos en modifier clicable. ¿Vale? Para que veamos qué pasa. Lo que pasa es que lo malo es que ahora no hay una forma buena de ponerle ahí un Toast porque nos hace falta el contexto clicable. ¿Vale? Si le quiero poner un Toast lo puedo hacer... No estoy usando la Preview así que lo voy a hacer. A ver, de paso. Si quise poner una notificación, aquí tenemos un pequeño problema. Hemos visto ya los Toast, Mate Text. El primer problema es que Mate Text necesita recibir el contexto. Y tengo que ver cómo acceder al contexto. El contexto es del Activity. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la función Composable ya no está dentro del Activity. Se llama desde ahí. Entonces tenemos que pasar el contexto. Esto se puede acceder a él con local context punto current. ¿Vale? Esto no lo voy a pedir, pero para hacer pruebas y algo me falla... Ah, vale, que no está el argumento. Lo voy a añadir aquí el argumento. Para esto he tenido que quedar Preview, por lo que comentábamos antes. ¿Vale? De que si tengo una Preview no puedo recibir argumentos. ¿Vale? Aunque este no sea relevante. Y esto me va a permitir llamarle a esto context como aquí y tener un contexto. Esto lo voy a hacer para que veamos, para que podamos hacer clic en elementos. ¿Vale? Y lanzar un Toast y ver cuándo reaccione y cuándo no. Entonces, evento con exclamación. ¿Vale? Tiempo, un Toast... Y esto es lo mismo. Toast punto length short y un punto show. ¿Vale? Mostramos. Entonces, fijaos. Tengo... Modifier tiene su función click, click, clickable y que recibe una lambda. Una lambda con la acción a realizar. En este caso vamos a lanzar un Toast cuando hagamos clic en el texto 1. ¿Vale? La voy a dejar por ahora solo ahí. Ahora no va a funcionar. ¿Vale? ¿Y esto llegué a ejecutar? No. Pues ejecuto con el Space Around para probarlo y con el clickable. De hecho, no vendría mal un cambio de color. Quizás igual con eso se entiende mejor. Vamos a en el texto 2 meterle, mientras tanto, un background. Que no sé si modifier punto background, color punto green. ¿Vale? Y a este de aquí abajo le voy a poner un azul. Incluso no estaría de más el resto de elementos. Pero bueno, ya lo vamos viendo luego. ¿Vale? Primero, lo del Space Around. Se entiende la diferencia, ¿no? Ahora el espacio que hay aquí es la mitad que entra aquí y aquí. ¿Vale? Esas son las tres opciones de distribuir espacio. Pero entonces ya estamos hablando de espacio. Y esto es lo importante que estamos confundiendo muchas veces. Lo que tenemos son... Añadimos espacios. De manera que si yo hago clic aquí no pasa nada. Si yo hago clic aquí no pasa nada. Tengo que hacer clic justo en el texto para que me salga el Toast. ¿Vale? Esto es muy importante con respecto a lo que estamos viendo. No es lo mismo en la calculadora expandir los botones para adaptarlos a la pantalla. Que expandir el espacio que hay entre los botones. ¿Vale? Va a ser muy distinto. Entonces, seguimos. Lo mismo se va a ver con los colores si voy ejecutando esto. ¿Vale? Porque texto 2, el color verde solo va a rodear lo que es al texto. No va a... No estoy expandiendo el texto. Estoy creando espacio entre texto 2 y texto 3. Vemos, ¿vale? El texto solamente ocupa su espacio. Bien. ¿Modificaciones que podemos hacer aquí? Yo puedo pasar del Vertical Arrangement y meter pesos. Y entonces, en lugar de tener espacios entre medias, lo que haría sería expandir el espacio de cada fila. Para que ocupen toda la pantalla. Entonces, yo le puedo poner con este mismo modifier. O antes. No sé si hay un orden recomendado para esto. Peso. ¿Vale? Y le voy a poner al texto 1, pues un peso de 1. ¿Vale? Que decíamos, son floats porque pueden tener decimales. En el ejemplo de la calculadora, por eso tengo que solo arreglar la última hora. A ver. Ahí, es verdad que había comentado que no entendía yo por qué eran floats. No, porque al final puedes multiplicar todo por 10 y ya está. Sí tiene sentido. Y de hecho, es literalmente lo que me pasó. Yo hice la calculadora y a todos los botones les puse 1. En el display ya le puse 3. Y dije, luego ajusto. Y luego, cuando fui a ajustar, lo que hice fue ponerle, dije, a ojo, los botones de las M's vienen siendo como 2 tercios de un botón normal. Pues le puse un 0.66. Que es lo mismo que si yo desde el principio pusiera todo en porcentajes, o sea, si le pusiera 66 y a los otros 10. Multiplico todo por 100 y ya está. Y tendría enteros. Pero me implica más cambios. Entonces es más rápido con un float, porque con un float siempre puedo. El que quiero modificar, ponerle más decimales. Así que ahí me convencí de la utilidad de que hayan decidido usar float. Hago menos cambios, programo más rápido. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien, entonces, si no lo probamos, ahora voy a ponerles peso 1 a casi todo. Vale, entonces, peso 1. Peso 1 aquí. Peso 1 aquí. Y ahora, atención, aquí es donde no hay que confundirse. El siguiente elemento, estamos en la primera jerarquía. Es muy importante cómo estamos organizados. No me voy al siguiente texto a ponerle un peso aquí. Primero porque si le pongo un peso aquí, me va a dar error. ¿Por qué? Porque una box no tiene pesos. ¿Por qué? Los pesos son en un eje. Horizontal o verticalmente puedo aplicar pesos. ¿Qué es aplicar pesos en una box? Lo aplica verticalmente, horizontalmente. ¿Cómo distribuye? ¿Entendemos? O sea, yo puedo coger y aplicar yo un segmento horizontal, vertical, como sea. Una cosa en una dimensión. El teorema de Tales, no sé si os acordáis de él. O sea, yo puedo distribuirlo, hacer las mismas particiones que tenga con respecto a cualquier tamaño y adaptarlo. Puedo distribuir que este bloque sea el doble que este, siempre. Pero con dos dimensiones ya no. Porque yo puedo tener el doble de área que en otro bloque, pero más horizontal, más vertical. Hay muchas maneras de tener el doble de área. Entonces, los pesos ahí ya no sirven. Entonces, aquí ya me da error. Una box no permite pesos. Vemos cómo seguimos jugando con el potencial que tiene el modifier. Para adaptarnos los atributos al scope en el que estamos. Pero, en cualquier caso, por mera estructura, lo que estamos hablando son de las filas de la columna. La siguiente es box. ¿Vale? Esto lo podemos minimizar. Que a veces os puede ayudar a ver claro lo que estamos haciendo. ¿Vale? Minimizáis el contenido y estas son las filas. Text, 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 un box y un row. Son las filas de la column. Entonces, yo aquí sí le puedo meter un modifier del mismo tamaño al box. ¿Vale? Modifier weight y 1f. Y lo mismo aquí a la row. Modifier 1f. Coma, porque es otro atributo. ¿Vale? Autoindento todo bien. Bueno, igual lo ha hecho demasiado. Bueno, no pasa nada. ¿Vale? Y ejecuto. Vamos a ver qué pasa ahora. Atención a la diferencia con lo que teníamos. En lugar de tener los espacios entre medias, de distribuir homogéneamente espacios, lo que distribuyo ahora es todo el bloque. Todo el texto. Y si hago clic aquí en este espacio en blanco, estoy haciendo clic en la primera fila. Ya no tengo que hacer clic justo aquí. No tengo espacios. No tengo espacios vacíos. Se está expandiendo el texto. Y esto va a ser adaptable al tamaño de la pantalla. Aquí tampoco me permite mucho juego esto. Eso es por los pesos. Con los pesos. Una vez pongo pesos, ya no hay espacios. Y cualquier atributo que ponga arriba de space, even, leo, así, se lo va a comer el peso. Yo con que un solo elemento tenga peso, lo que va a pasar es que todos van a tener el mínimo para lo que tienen dentro. Y ese se va a expandir en todo el espacio que pueda. Los pesos expanden cada elemento todo el espacio que se le permita. Pero proporcionalmente, y ahí es donde está la gracia de los pesos. Los pesos lo que hacen es guardar una proporción entre ellos. De manera que si yo ahora a la box, y fijaros, en la box ahora ya no se superponen las cosas. ¿Por qué? Porque la box ahora tiene espacio. Tiene cosas dentro. Vale, aquí es donde los colores ahora igual son más útiles moverlos o añadirle colores a la box. Por ejemplo, le voy a poner aquí un background también. Vale. Con un color, que los colores deberían estar, aquí lo estoy haciendo rápido, pero recordad que cuando hagáis algo real, los colores deberíamos definirlos en colores.kt. Vale. Le voy a poner un gris claro. No hay un... Light. Sí, pero pensé que escribiendo grey me pondría light, pero vale, ahí estamos. Y a estos les voy a poner también backgrounds a estos textos de aquí. Vale. Bueno, que en realidad era mejor. Vale. Y este, pues de nuevo vamos a jugar aquí con el verde. Y otro en este, en azul. Para que veamos dónde empieza un elemento y termina... Sí, a dónde voy yo. Vale. Dónde empieza un elemento y dónde va el siguiente, ¿vale? Y vamos a ver también la diferencia de qué pasa ahora si, por ejemplo, al texto 2 en lugar de 1 yo le pongo aquí 2 de peso. Vale. Bueno, de hecho, o sea, eso lo ha hecho en tiempo real, lo actualiza... Eso como es un cambio menor, aquí ya lo cambia live. El texto 2 ahora ocupa el doble que el texto 1. Estos son los pesos. Hemos llegado ahí a donde estaba la pregunta, la clave. Vamos a ver. La historia es, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hace es coge. Suma todos los pesos que hay. 1 más 2 más 1 más 1. Vale. 1, 3, 4, 5. Divide la pantalla en 5. 1, 2 por aquí, 3, 4... ¿Lo estoy haciendo bien? 4 y 5. Sí. Vale. Y fijémonos ahora, de abajo a arriba, el quinto elemento es la última row, que ocupa una de esas partes. Anterior, la box, ocupa una de esas partes también. ¿Vale? Este elemento, una de esas partes. Este, el doble, dos partes de esas que dividió. ¿Pero cuántas partes dividió la pantalla? Tantas como pesos hay en total. Ahí está la gracia. Entonces, ¿y por qué eso es float? Porque yo a lo mejor puedo tener esta distribución y decir, ah, pero es que yo el texto 1 quiero que sea la mitad de todos los demás. Entonces, yo podría modificar todos para mantener esa relación o meterle aquí un 0,5. Si esto estuviera limitado a ints, es donde yo tendría un problema y tendría que modificar todos los pesos. Tendría que multiplicar todos por, bueno, por dos por lo menos, para poder mantener una proporción con enteros. Así, entiendo que esto es más flexible. Y no nos impide usar ints. Entonces, normalmente empezaremos con ints y luego haremos pequeños arreglos utilizando decimales. ¿Vale? El 2 este lo voy a quitar que está muy feo ahora. Y vamos a empezar a... Y si esto está entendido, vamos a arreglarlo de abajo, que es donde hay un poco de chicha. Porque aquí todavía la box y tal no lo vemos muy bien. Vemos que texto 4 está por encima de texto 5. ¿Vale? Pero uno debería estar al final y otro en el centro. ¿Qué pasa? Que horizontalmente no le he dicho que ocupe más espacio que el que necesita. Entonces, está todo pegado al mínimo espacio. ¿Vale? En la row, fijaos que ya no es así. En la row, ¿qué teníamos? ¿Por qué me lo está poniendo ahí? Uno está con alineado al top. Ah, vale. Porque uno está detrás de otro. Entonces, sí necesito el espacio para que me quepan los tres sin superponerse horizontalmente. Horizontalmente, por ser una fila, por ser una row. Claro, esto. Voy a simplificar, voy a quitar el texto 2 para poder ver más claro lo que hay por abajo. Que es donde queremos jugar un poco. Voy a dejarlo solo en... Y este, venga. Vamos a probar esto. Y voy a hacer un cambio que va a ser... Vale, vamos a... ¿Cómo hacemos ahora para que tenga sentido esta box, no? Que podamos ver la diferencia entre el top end y el bottom center realmente. También entre end y center. Tenemos que tener más espacio en esta box. Típicamente, lo que hacemos aquí es... ¿Se os ocurre algo? Que la box esta no ocupe solo este espacio, sino que ocupe más. ¿Cuál debería ocupar? Típicamente estoy haciendo columnas, ¿no? Pues que ocupe todo el ancho. Filmax width. Que ocupe el ancho máximo. Si hiciera Filmax size, ¿qué pasaría? ¿Eh? Cogería todo el ancho. O el tamaño todo. ¿Cogería? Todo el tamaño del box. El tamaño del... Estoy definiendo el tamaño del box. ¿Cómo va a coger todo el tamaño del box? El tamaño del box es el que yo le diga. Si le pongo... Cuando no le ponía esto, el box ocupaba algo, ¿no? ¿Cuánto ocupaba el box hasta ahora? ¿Cuánto ocupa el box? Aquí. Este es el código de ahora y el que tenemos aquí. ¿Qué es lo que define el tamaño del box ahora mismo? El texto o un F. Y algo más. El texto o un F. Me habéis dado dos respuestas. Ya. Dos cosas. Correcto. Cali o matiz. ¿Cómo pueden ser dos cosas a vez? Pues ocupará un F que ya estás dando, pero al mismo tiempo un mínimo potente. ¿Y por qué eso no es contradictorio? A ver, ¿de qué manera ocupa un F y de qué manera ocupa el texto? Me refiero, a ver. Yo estoy diciendo, la box ahora, ¿qué es lo que determina su tamaño? Y me han dado dos respuestas. El peso de uno F y el tamaño del texto. Uno verticalmente y otro horizontalmente, es lo que me refería. Quiero decir... Vale, vale. A lo mejor es demasiado evidente, simplemente. Pero... Ah, vale, vale. Aquí no me refiero. ¿Cómo puede haber dos respuestas? A ver, dice yo. A lo mejor es que la pregunta es demasiado tonta y no me... No, no. Claro. Claro, el texto, el tamaño... Fijaos, al principio teníamos que el tamaño de cada elemento venía dado por el mínimo para englobar a su contenido. ¿En qué momento cambió eso? Cuando metimos pesos. Pero los pesos solo afectan al tamaño vertical, porque están dentro de column. Y en la column solo definimos el tamaño en lo vertical, así como la alineación en lo horizontal. Por eso está pegado a la derecha, porque sí tiene una alineación. Pero no está ocupando todo el ancho, está ocupando el ancho mínimo para lo que tiene dentro, porque no le he dado ninguna otra indicación de cuánto ancho tiene que ocupar. Vale, entonces, por defecto siempre es lo mínimo para lo que tienes dentro. Bien. Ahora, yo ahora pongo... Vamos a ver... Efectivamente, yo estaba. Ah, y la pregunta era, ¿qué pasa si pongo en lugar de fill max size, fill max width... En lugar de fill max width, si pongo fill max size? Nada, no pasa nada. Algo pasa nada. ¿Cómo coge el tamaño de lo que has definido en el peso? Es una buena apreciación. Es contradictorio con el peso, eso es cierto. Pero bueno, vamos a... Hay que tener en cuenta también eso. La pregunta no me estaba dando cuenta, que va a tener otro problema. El 6 se va a llegar al borde de la pantalla izquierda, el 7 va a quedar en medio y el 8 va a quedar a la derecha. Estoy en la box, no en el row, ¿eh? 6, 7 y 8 son de la row, no del box. Ah, el box. Supongo que los colores irán para allá. Solo los colores. Y esto se queda a la derecha. Si le pones... A ver, vamos a hacerlo al revés. Si le pones 0,5, ¿qué es lo que ocurre? 0,5 en el... Uf, estamos a otra cosa, ¿eh? A ver, vamos por partes. En el fill max size, ¿puedes asignarle un peso? Ah, bueno, pero vamos por partes. Vamos por partes. Que me adelantas. Vamos a entender bien... Primero, antes de hacer cosas nuevas, estaría bien saber responder lo que yo voy preguntando. Antes de abrir otros melones. Vamos a ver. Va, primero. Con fill max width pasa esto. A ver si lo entendemos. Bueno, recordemos que hemos eliminado dos textos, ¿vale? Para que se vea mejor lo que vamos a jugar ahora porque no aporta más nada. ¿Vale? Entonces tengo texto 1 con su peso 0,5. Como vemos, la fila de texto 1 ocupa la mitad que la segunda y la tercera fila, ¿no? Una primera división en tres elementos, claro, ¿no? La segunda, la tercera, debería estar claro, sigue siendo un row donde en horizontal tenemos el mínimo tamaño para los tres textos. Como los pegué a la derecha, empiezo a calcular ese espacio, está todo pegado a la derecha. Pero no se puede ensolapar horizontalmente. ¿Entendemos la row? Sí. Hay por ahí atrás que veo que ahora se confusión. No, porque borréinos para que hubiese menos... Porque ahora o qué interesante lo da Bayshon, ¿no? Vale, vale. Entonces, la row de abajo, todo el mundo la tiene clara, texto 6, texto 7, texto 8, qué espacio están ocupando, por qué están así. Vale, en lo vertical sí que están, donde le dije, arriba, en el centro y abajo. Horizontalmente está todo alineado a la derecha por este alignment end de aquí. Pero ocupa el espacio justo para los tres textos. Por eso texto 6 empieza ahí. Porque deja el espacio suficiente para texto 7 y texto 8 sin sobreponerse horizontalmente. Claro. Ojo. Que aunque yo... Recordemos, ahora aparecen... Claro, esto a lo mejor... Aquí sí que tiene sentido añadir otro y poner... Bueno, da igual, texto 6b, venga. Ahora, vamos a ver que quede claro esto, no vaya a ser que no se esté entendiendo. ¿Qué va a pasar? Pensad qué va a pasar ahora, a ver si lo vemos claro. Intentar adivinar el código antes de ejecutarlo cuando hagáis un cambio, que es una buena práctica para encontrarte con qué esperas y qué no. Vemos lo que pasa, ¿no? Tengo texto 6 y texto 6b, el espacio horizontal es el mínimo para que me quepa lo que le estoy poniendo. ¿Vale? Pero todo pegado a la derecha. Bien. Ahora, dentro del box, la alineación ahora ya vemos que sí que es correcta. Vemos cómo podemos alinear en top end, en bottom center, ¿no? Y entendemos lo de los nueve espacios que os decía. Los cuatro vértices, ¿vale? Los cuatro centros de lados y el centro. Entonces, tres por arriba, tres y tres, nueve. Nueve puntos, alineaciones, ¿vale? Yo le he hecho fill max width, estoy cogiendo todo el ancho solamente, con lo cual he conseguido que esto ocupe todo el ancho, de manera que esto efectivamente, el bottom center, ahora es el centro de la pantalla horizontalmente. El center, ese center de bottom, sí, abajo tenemos claro que está, pero eso es por la distribución de pesos. Pero el otro centro viene dado de pantalla a pantalla porque está ocupando todo el ancho que le permite el elemento superior. Ojo, que no es todo el ancho de la pantalla, es todo el ancho de la column, porque encima de la column podría haber otras cosas. Esto es una función Composable que la podemos meter luego dentro de otras cosas. Vale, en este caso es la pantalla porque column es elemento raíz. Y porque... Bueno, en column no hemos hecho un fill max size. Bueno, sí, pero por defecto, si no le pones nada, entiende que el fill max width, si no hay nada que lo limite por encima, sí que es la pantalla. Es la primera limitación que le estamos encontrando. Tira para arriba hasta que encuentra algo que la limite. Y en este caso solo es la pantalla, porque no hay otra limitación. Podríamos... Esto cambiaría si aquí le pusiésemos un límite de ancho. Que, por cierto, aún no hemos visto, porque no se suele... No... Que nos fuimos directamente a los responsivos y no vimos algo más básico, que sería una anchura determinada, que no sé ahora cómo se pone... Eh... Será con modifier... Entiendo... ¿Y qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me deja... ¿Por qué no me auto completa modifier aquí? Ah, porque... Sí, tiene... Pero bueno, debería... Ah, claro, sí, si no lo nombro, sí. Podría poner modifier en minúscula, igual hay, entonces me lo permitiría. De todas maneras, el manual de estilo, así recomiendo hacerlo de segundo. Bueno, del primero de los optativos. Modifier punto... Eh... Habrá un... Sí, una anchura determinada, por ejemplo, de 100 puntos de pes. Vale, vamos a ver la diferencia aquí. De 100 de pes y ejecutamos esto. Y no he arreglado nada porque... 100 de pes no es tanto, ¿no? ¿Por qué no me ha funcionado? Horizontal, modifier width, 100 de pes. Vamos a ponerle algo muy... No, 100 de pes. Esto tiene que tener más. No entiendo que... No, esto, pues mira. Aquí, por ejemplo, esto me queda para el próximo día. A ver por qué no está haciendo lo que yo esperaba. Pero ahí que estás intentando... Estoy intentando que la columna principal no ocupe toda la pantalla, sino que ocupe una anchura determinada de 50 de pes. Claro, la columna es el elemento raíz. Yo lo que me esperaba es que limitase una columna a 50 de pes por aquí y entonces no ocupase toda la pantalla. Pero parece que está pesando más este fillmax width que este width. Y no lo entiendo porque este es el elemento padre sobre esto. La box debería ocupar toda la anchura que le permita column. Y si yo en column le pongo una anchura fija, debería ser esa. Eso es lo que mi razonamiento, lo que yo esperaba. Algo en ese razonamiento está mal, evidentemente. Así que lo veré y os lo cuento. Vamos a acabar... Como un max width. Pero, ¿y entonces width para qué valdría? Lo lógico sería igual... A lo mejor que tengas más... No, porque además ya me... Da igual, si pones max debería salirte todo lo que... No, y poniendo width debería salir cualquier cosa que tenga que ver con width. Width in mínimo máximo. Pero, nada, voy a ponerle width y vamos a leer un momento la documentación a ver qué nos cuenta, por si eso nos dice algo. Declara la... Ah, bueno, este preferred... La anchura preferida. Esto ya parece que... Cuidado, ¿eh? Igual sí que hay que hacer lo otro, que era width in. Que nos permite un mínimo y un máximo. A ver si le pongo aquí un max. Y voilà. Parece que tira. Me parece que ahora lo vamos a conseguir. ¿O de P? ¿DPs? Pud, madre mía, hay que repasar, ¿eh? Píxeles independentes da densidade. Px son píxeles. Sabemos o que un píxel, ¿no? Máis o menos. Entonces, DP son... Como as pantallas cada vez teñen máis densidade, máis número de píxeles, o que se inventaron formas píxeles independentes da densidade para normalizar. Porque se le fixeras algo en píxeles, hoxe en día, os píxeles son tan pequenos, que se cambias de un móvil moi bello, o un moi novo, no moi novo, tenías... Sería todo moi pequeno. Entón, por eso os píxeles independentes. É o tamaño estándar para cualquier elemento visual. Todo en DPS, píxeles independentes. Rara vez se trabalha con píxeles directamente. Non se me ocurre un caso no que teña sentido, porque os en día un píxel es demasiado pequeno. No lo hemos conseguido. Cachis... Bueno, pues aquí... Lo intentaré, lo veo y os cuento. Si alguien lo encuentra, que me mande un mensaje. Si alguien le da por probar esto. Estoy intrigado. No hay un mínimo, hay un máximo... Bueno, vale, me queda aquí esto pendiente. Y lo que sí iba, que ya se va a acabar la clase. Estábamos con el tema del box. Vale, ahora el box ocupa todo el espacio, entonces ya podemos ver la alineación, pero vemos que los textos, sin embargo, siguen siendo el tamaño mínimo del texto. Lo estoy posicionando con respecto al box. Vale. Hay otra cuestión aquí... Ah, vale. No. Iba a decir, ¿qué pasaría? Pregunté. Si en vez de un width fuera un size. ¿Alguna idea de qué va a pasar ahora? Que además... Y para la prueba voy a hacer una pequeña cosa. que dije que esto ya no hacía falta, pero ahora tengo una duda aquí. Mientras alguien tiene especulación... Olvidaros de lo que estoy haciendo, pero responder a la pregunta que hice. ¿Ninguna idea? Va a quedarse igual o va a cambiar. Espera, ¿qué tiene más peso? ¿El fill max size o los pesos? Lo que va a dar a un lado. Yo diría... Aquí me puedo equivocar también, ¿eh? Que el orden es relevante. Creo que lo último. Cuidado. Claro, lo que le aplicas de último es la última modificación que hace sobre el modifier. Entonces, yo creo que el fill max size se va a comer al peso. Y... Normalmente, lo que hacíamos con un fill max size es el texto aparece porque está antes y el row no aparecería. Porque con el fill max size, verticalmente, el box ocuparía también todo el espacio que pueda. Entonces, el texto está declarado antes, con lo cual el texto se crea. Primera llamada, función composable. Segunda llamada, box ocupa todo el espacio. Llega al row y no tiene donde meterlo. Lo crea, pero ya todo el espacio lo ha cogido el box. ¿Por qué acabo de poner el vertical arrangement? Porque quiero probar si esta lógica que estoy diciendo es cierta o, al poner el arrangement abajo, lo que elimina es lo de arriba. O sea, empieza a colocar los elementos desde abajo y borra lo otro. Creo que no. Creo que va a ser lo primero. Pero quería hacer esa prueba porque se me acaba de ocurrir. Que, por cierto, que esto sirva como ejemplo de lo que os digo, de que así es como se aprende. Esto no lo sé. ¿Qué hago? Lo rompo. Vamos a ver. Vamos a probarlo, que se os ocurra cosa así. ¿Y qué pasaría así? Y así es como ves las casuísticas de jugando con esto. Ya os digo que algo como esto que estoy montando aquí tiene toda la pinta de que no va a ser una calculadora. Algo de forzar aquí a jugar con estas cosas, con paddings, con space evenly, con rows, es lo que más hemos trabajado. Algo de esto va a caer. Una cosa complicada ahí con colorinchos de hacer cajas de distintas maneras, va a caer. Vale. Pero no tiene prioridades por el peso de la función. Pues no ha pasado nada. Parece que ganó el peso. No me lo puedo creer. A ver. Vamos a probar. Vamos a hacer varias pruebas quitando cosas. A ver, lo lógico... Es verdad que esto choca con esto. Y lo lógico sería quitar el peso si haces esto. A lo mejor el peso tiene mayor prioridad. Puede ser. Si quito el peso... Vamos a probar qué pasa. Ahí. Ahí sí se comen los pesos. Y se come por arriba y por abajo, además. En este caso. Habría que probar sin ponerle peso arriba o así. De todas maneras, esto es un comportamiento raro. Quiero decir. Esto sí que no es el tipo... Esto ya sería... Poner esto ya sería malalexo y no lo voy a hacer. Me refiero. Porque esto no tiene sentido. Si pones pesos, ya no pones un Filmaxize. Ese Filmaxize no pinta nada ahí. Vale. Simplemente... No hay ningún diseño en el que tenga sentido poner ahí un Filmaxize. Nunca vas a querer cargarte algo de alrededor. Si no, no lo programas. Vale. Entonces, a eso no voy a llegar. Vale. Hay que entender las cosas, pero que tengan sentido. Esto directamente lo que hay que darse cuenta es que no voy a perder el tiempo metiendo un Filmaxize en algo que ya tiene una distribución horizontal con pesos. Vertical con pesos. No pinta nada. Hay que poner un Filmax Width. Eso es de lo que hay que darse cuenta ahí. ¿Cuál sería el error típico ahí? Meto un Filmaxize siempre, entonces la lío. Porque ahí lo que tengo es que ocupar todo el espacio del ancho. El Filmaxize, ¿podrías ponerlo en colmo? No. Filmax... Height. Alto. El alto máximo. ¿En columna o en row quieres decir? Sí. Claro. En un row sí puedo ocupar todo el espacio en alto. Porque cuando quieres hacerlo en landscape tienes que ponerlo también en Filmaxize. Bueno, en landscape. Cuando lo quieres hacer en horizontal. El Filmaxize... Se lo tendría que abrirse para todo. Tanto para alto como para ancho. Cuando quieres que ocupe todo el espacio y el espacio está delimitado por alto y por bajo usas el Filmaxize. La verdad es que yo creo que solo lo he usado para poner elementos en toda la pantalla. Tengo que buscar algún ejemplo donde esté limitado el alto, limitado el bajo y que tenga sentido el Filmaxize. Eso es un ejemplo interesante que no he abordado. Vale, venga, lo dejamos aquí por hoy.